Soy Antonio Tarragorros, colándome en este festejo, en este homenaje que le están haciendo a José Antonio Villanueva. Un acordeonista de esos acordeonistas mágicos que yo tuve el placer de conocer y sentirlo tan cerca mío, amigo. Ahí en Empalme, Villa Constitución, él vive con su familia, con sus seres queridos. Fue enamorado de ese lugar, José Antonio Villanueva. Un acordeonista de esos acordeonistas que encontraron el secreto de hacer pasar por el acordeón lo que siente su corazón y que nos llegue a nosotros. Yo lo descubrí a él, vino con Atilio, Tawada, a grabar un disco que yo produje aquí. La voz de Atilio, que es esa voz tan romántica y sentida, tan entrerriana. Entonces él me hablaba de José Antonio Villanueva. Me decía, toca el acordeonista de él, el gusto que tiene para tocar, porque así es como decimos nosotros. Y la verdad que fue un placer grabar con él. Y querido hermano, sé que te están haciendo un homenaje. Y aquí los amigos me alcahuetearon a mí. Así que yo estoy aquí colado, mandándote mi abrazo, mi admiración. Y hace mucho que no te escucho tocar. Y los artistas como vos, los músicos como vos, cada vez tocan más lindo. Porque su corazón se va enriqueciendo, la vida nos va haciendo más profundos. Y si somos sabios, como sos vos. Te quería mandar mi abrazo, mi admiración, en este día, en esta noche que te están haciendo este homenaje. Querida gente, disculpen la intromisión. Soy Antonio Tarragorros, acordeonista, chámame cero. Y les mando un abrazo de río. Nadie abraza como el río. Todas las religiones tienen un río sagrado. Recuerden, el Ganges, el Nilo, el Jordán. Que Dios nos bendiga. Y en especial para José Antonio Villanueva, acordeonista y de los sentidos para tocar como decía Atilio Tawada, el cantor de mi papá.